El atractivo que tiene la Asociación TT, pensando siempre en la empleabilidad de nuestros alumnos, en la continuidad de estudios, por supuesto, y en el mejoramiento de la calidad de vida que aporta al país en general, ¿no es cierto?, en cuanto a mejorar nuestra sociedad tal cual lo dice nuestro propósito. ¿Ya? Nosotros formamos personas para una sociedad mejor y lo hacemos a la luz de la educación técnico-conocional. Hoy nos acompañan en el CET, que es la oficina del director, Christopher, de mecánica, del primero G, Ignacia, del primero B, ¿no es cierto?, de telecomunicaciones, y Bruno, que van a estar un par de minutos con nosotros, conversando y, por supuesto, mostrándonos algunos detalles de la especialidad, que es la manera nuestra de celebrar y de terminar el día viernes con la celebración del día ATP. No terminamos con esto, por supuesto, terminamos hoy día con el Consejo Empresarial, hoy día vamos a estar con las empresas, vamos a estar, ¿no es cierto?, con aquellas instituciones que nos reciben, nuestros alumnos en sus prácticas profesionales, que nos aportan también, ¿no es cierto?, en la mirada articulada de lo que es la importancia de la práctica, de la formación de jóvenes técnicos, profesionales de la enseñanza media, y por supuesto, de ahí vamos a extraer todo lo que ellos, las observaciones que ellos nos hagan para poder abarcar las brechas que podamos tener para seguir mejorando. Así que, sin más, lo dejo con los chicos y con don Patricio Carreño, pero antes de eso, estoy tirando la oreja del padre aquí al lado mío, vamos a hacer la oración, ¿no es cierto?, inicial. Buenos días para todos y todas, nos disponemos ahora a finalizar esta semana, o cerrar esta semana, como lo hemos hecho, siempre, pues, iniciando, colocándonos en la presencia del Señor, y colocarle a Él todos nuestros proyectos, todo este crecimiento que vamos realizando en torno a lo que es la educación técnico-profesional. Nos encomendamos al Señor, pedimos para que Él nos bendiga en este día y acompañe nuestro caminar. Por eso le decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, profesores, director, compañeros. Como ya me presentó el director, soy Bruno Rodríguez, del primero F, de la especialidad electrónica, y este día yo les quería presentar algunos elementos que he aprendido a usar en mi año, en mi primer año en el DUOC. Por ejemplo, aquí tengo la torre de uno de mis compañeros, de un grupo de compañeros que hicieron en nuestro trabajo actual, una torre de alta tensión, y también un cubo en el cual tuvimos que ocupar estaño, cobre, y el cautín que lo tengo por aquí, el cual lo vamos a tener que conectar a la corriente para que este adquiera más temperatura y podamos derretir el estaño. También es importante saber de que, a pesar de que las tres telecomunicaciones mecánica y electrónica no hagan lo mismo, todas se apoyan entre sí. No puede haber algo que una haga bien sin la necesidad de la otra. Las tres se necesitan unir de la mano para que puedan seguir funcionando. A pesar de que uno diga, no, es distinto, no, yo estudio mecánica y soy mejor. Al fin y al cabo, los tres son muy iguales, solo que uno no especializamos en otras cosas que los demás nos van a ayudar a completar. Incluso, si, no sé, yo hago esta torre, no va a funcionar si es que una persona no la prueba. Un motor no puede funcionar si no hay un cable bien conectado. Un computador tampoco va a funcionar si no está bien preparado. Una televisión, a pesar de que tenga bien conectados todos, no va a funcionar si no está programada. A la vez que un computador, un auto, a pesar de que esté bien hecho electrónicamente, no va a funcionar. Si no tiene una programación ya hecha, o un motor que le funcione, que esté bien hecho en sí. Y bueno, aclarar que, a pesar de que se repite mucho el concepto de ayudarnos mutuamente, igual hay que aprender de que si yo estoy en contra de mi compañero, él no va a aprender. Yo tampoco voy a aprender si yo me voy en contra de él. Lo que hay que saber es que si él hace algo, yo lo voy a acompañar en todos los momentos. Si él hace algo, yo voy a estar ahí para ayudarlo. Buenos días, profesores, compañeros y director. Hola, doctor. Soy Ignacio del Primero B de la Especialidad de Telecomunicación y quiero hablar de cómo ha sido mi experiencia en lo que va de año. Al principio yo empecé a estudiar acá porque mi hermano estudió acá. Fue de la generación 2019. Y me gustó cómo trabaja en el área. Él se está especializando en analista programador computacional. Y he visto muchos programas, he visto cómo hacen páginas web. Y en realidad se ve entretenido. Pero todo necesita ciencias básicas. Por ejemplo, la matemática, la ciencia, el inglés. Para que si dicen ya, si voy a estudiar esto, voy a estudiar solo en las materias que nos tocan. Por ejemplo, programación, software, introducción. No les va a servir de nada si no le ponen atención igual a las otras materias porque son igual de importantes. También, que las tres especialidades, como ya dijo mi compañero de electrónica, van de la mano. Así que tampoco hagan menos a una especialidad o la estereotipen por cómo es. Si no, apóyenla mutuamente. Sepan que las tres especialidades están juntas. Y que nada va a salir bien si se centran en uno mismo. También lo de las habilidades blandas. Que refuercen su puntualidad, su responsabilidad, la entrega de trabajo a tiempo. Porque después de eso, ustedes pueden tener muy buenas notas, muy buen promedio. Pero si tienen mala asistencia, las empresas no los van a querer aceptar para que trabajen con ellas. Porque van a pensar que ustedes van a llegar tarde. Que no van a entregar los trabajos. Por ejemplo, un proyecto. Así que para que se esfuercen en eso. Y feliz semana ATP. Hola, buenos días. Buenos días, director. Buenos días, profesores. Mi nombre es Cristóbal Azcán. Mi especialidad es mecánica automotriz. Y les vengo a contar un poco de la especialidad de... de mi especialización en los talleres de DUO. Lo que nos han pasado este año y los que nos han pasado, por ejemplo, herramientas de medición. Medición en curva y en milímetro. Podemos ver aquí un multímetro que nos puede servir en mecánica, en telecomunicaciones y en electrónica. Por ejemplo, ahí tenemos medición de torque y también la CPU de un auto. Que, por ejemplo, se enlaza con electrónica y telecomunicaciones. Igual donde los DC y los dos, no podemos estar separados porque siempre va a haber alguna relación entre nosotros. Entre especialidades. Igual yo elegí, igual, mecánico automotriz porque me llamaron la atención. Fue lo único que me gustó. Lo único que me llamaron la atención, los autos. Era como mi futuro pagado. Así que no se tomen a mal, por ejemplo, que uno es mejor, otro es menos. No se miren el menos. Siempre somos todos iguales y no hay nadie más grande que yo. Así que, feliz día, feliz semana de ATEP. Espectacular su resumen. Son alumnos de primero medio, son recién la generación más nueva del colegio, los más pequeños. Me gustaría preguntarle, porque ya nos quedó claro en la exposición de ustedes, respecto de cómo están viendo su especialidad. Pero, ¿cómo ven el liceo en general? ¿Cómo ven ustedes, no es cierto, este primer año? Si bien es cierto, hemos tenido algunos temas, sobre todo de convivencia. Como bien dicen los tres, somos una comunidad, una comunidad que pretende estar muy unida para poder avanzar. Y, por supuesto, el respeto, la mirada positiva, ¿no es cierto? La palabra aliento donde se necesita es súper clara, ¿no es cierto? En un espacio que para nosotros es pequeño, pero que es en el día a día, en donde pasan muchas cosas, ¿ya? En los recreos, cuando nos vemos en los patios, en los pasillos, cuando tenemos, ¿no es cierto?, jornadas como la de ayer, en donde todos participamos, se ve un colegio, ¿no es cierto?, bastante dinámico y bastante, ¿no es cierto?, motivador para el resto. Pero ustedes vienen entrando. ¿Cómo han visto en este tiempo el funcionamiento del liceo en general? Bueno, personalmente yo lo he visto bueno, no hay que echarle la culpa de algunos estudiantes al liceo, ya la conducta viene desde afuera, el liceo intenta dar lo mejor para uno, intentar que los demás se apoyen mutuamente, pero no es culpa de los demás que el liceo tenga una mala fama, o que un curso tenga mala fama, sino que el estudiante que se comporte mal, ya es instinto suyo, y problema suyo, no tiene que entrar en él, no tiene que hacer que los demás caigan en el mismo pozo que él ya cayó. Igual la convivencia muy buena, tenía altas expectativas, y ciertamente la mayoría se han cumplido. Ya me había metido aquí porque sabía que era un colegio de excelencia y yo quería esforzarme en lo que yo iba a hacer más adelante, a pesar de que no estábamos haciendo grandes trabajos, trabajando con empresas ahora en primero, como los de cuarto, ahora que van a tener que ir a estudiar, a otros lugares y empezar a hacer ya trabajos técnicos. No tenemos esa experiencia nosotros todavía, somos muy nuevos en esto, pero sé que a medida que vayamos creciendo y vayamos siguiendo estudiando nuestra especialidad, vamos a poder continuar mejorando nuestras habilidades, tal vez nos especialicemos en una cosa, en la que al inicio no nos facilitaba mucho, pero que más adelante nos va a facilitar. Por ejemplo, yo personalmente me cuesta mucho extrañar por ahora, pero si sigo practicándolo lo más posible es que más adelante, me resulta lo más fácil que haya ahora. Yo encuentro que el liceo nos da igual, muchas facilidades, por ejemplo, nos ayuda por si tenemos alguna actividad extra académica o las que el mismo liceo nos aporta en los talleres motive, también los profesores. Los profesores, si uno tiene algún problema, se los dice y ya lo ayudan. Así que eso, siento que el liceo ayuda a todos los estudiantes que quieren ser ayudados. Así que los que dicen que, no sé, como un profesor, lo típico, un profesor me tiene mala. Tienen que hablar con ese profesor y ver por qué quizás tenga una actitud distante con ustedes, porque hay veces que los mismos estudiantes se van como generando la distancia con los profesores, hablando en clase, gritando, usando la cotona, cosas así. No, el liceo en sí ha sido demasiado buena. Todos los liceos tienen talleres tan grandes. La actitud de todos los profesores, de los directores, inspectores, en sí, igual en todos los liceos siempre va a haber uno o dos desordenados, pero arreglando eso, no, el liceo es demasiado bueno. Tiene demasiadas virtudes y apaña en todo. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero felicitar a los chicos de hoy día, ¿no es cierto?, que nos acompañan. Ha sido un muy buen cierre. Los felicito realmente, creo que hemos tenido una buena cadena nacional, le llamamos a esto. Y bueno, vamos a terminar con unos ratitos. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias a ustedes también. Impecable, los felicito. Vamos a terminar con alguna información. Primero, que nada, mencionamos que son 81 años de la educación TV. En un cumpleaños, cuando uno va, igual llega siempre con un regalo. El día de ayer, en el comunicado que enviamos desde el liceo a sus papás, a ustedes, a toda la comunidad, informamos que iniciamos el funcionamiento a partir del lunes con unos mails institucionales para todos nuestros alumnos. Era un anhelo que nosotros teníamos hace un tiempo, un compromiso también del rector con el liceo, a raíz de una visita que hizo el año pasado. Y ya esto se está haciendo realidad, por lo tanto, ya tenemos el acceso y vamos a empezar a funcionar con mails institucionales para los alumnos. Eso significa que vamos a tener acceso, cada uno de nuestros alumnos van a tener acceso a todo el Office 365, que consiste, ¿no es cierto?, en las herramientas como el PowerPoint, el acceso a Excel, el acceso a Word, todo eso, ¿no es cierto?, va a empezar a funcionar. Por lo tanto, agregamos también el trabajo que tenemos que hacer en torno a estas competencias, que lógicamente las empresas hoy día son muy apetecidas. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Esto se suma al seguro de accidentes que tenemos, ¿no es cierto?, disponible para los 1.382 alumnos en el liceo. Por lo tanto, es la noticia que yo quería darle, quería confirmar, a pesar de que salió ayer, pero que estamos, nos tiene muy, muy, muy contentos porque comenzamos a trabajar también con eso, ¿ya? Para las tres especialidades, para el 100% de nuestros alumnos, por lo tanto, es muy atractivo pensar que vamos también a empezar a trabajar fuertemente, ¿no es cierto?, con las competencias digitales. Y para cerrar, me acompaña también, me acompaña Brittany, que tiene una noticia, ¿no es cierto?, que dar también desde el área, ¿no es cierto?, de su especialidad. Ya, buenos días, comunidad LPA, ¿cierto?, invitarlo, igual que el día de ayer, en la tarde, a participar en el concurso de artes y técnico profesional, en donde tienen la posibilidad de participar mediante los recursos de video, video, elemento audiovisual, TikTok, e incluimos fotografía. Para eso, es que los profesores, durante la siguiente semana, van a estar proyectando el afiche en donde aparecen las bases del concurso y los premios. Así que están todos invitados cordialmente a participar del concurso. Muy bien, profesora. Muchas gracias por la información. Y por último, y para cerrar, a las once de la mañana, hoy tenemos nuestro consejo empresarial. Van a estar muchas empresas asociadas, ¿no es cierto?, a las que hay especialidades. Ellas son las que van a exponer. Nosotros vamos a observar, vamos a aprender de ellos también. Ellos nos van a decir lo bueno, lo malo, las brechas, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, nosotros reaccionar y seguir mejorando, ¿no es cierto?, en el tiempo. El link, la ceremonia completa, la vamos a transmitir a través del canal de YouTube del Liceo. Por lo tanto, vamos a poner a disposición el link. Jorge va a subir a las redes sociales el link para que ustedes puedan, con sus papás, con su familia, mirar esta actividad que es muy, muy potente. En la décima versión del Consejo Empresarial del Liceo Politécnico Andes. ¿Ya? Los cuartos medios, atención, son las empresas que los van a recibir en las prácticas y los que van a asegurar, ¿no es cierto?, que usted se titule también, ¿no es cierto?, este, el próximo año. Así que, que tengan un excelente día, que tengamos un excelente jornal el día de hoy y nos vemos en cualquier minuto, ¿no es cierto?, en cualquier rincón del colegio. Muchas gracias. 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 Gracias.